¿Qué es el PRI? El PRI está abierto para mejorar las leyes y sobre todo el nombramiento que para nosotros es fundamental del fiscal anticorrupción. El día de hoy en la Junta de Coordinación Política a las 8 y media de la mañana, los diversos grupos parlamentarios me dijeron que tenían algunas inquietudes que si les dábamos un poco más de tiempo, es responsabilidad solo y exclusiva de 128 senadoras y senadores de la República. Sin embargo, este Senado en la 62 legislatura y en la 63 ha mostrado siempre que estamos abiertos a escuchar cualquier voz, cualquier inquietud. Hace un mes, Acción Nacional discutía y decía que teníamos que sacar al fiscal anticorrupción, que ya estaba todo dado para hacerlo. Hoy ya quieren reformar lo que aprobaron y les dije a ustedes con qué cantidad de votos se aprobó. O sea, no es algo nuevo para ellos. Ellos ya votaron esta ley y la votaron abrumadoramente. Les queremos recordar que no tienen la mayoría para hacer una reforma constitucional. No van a tener ninguna presión de ningún coordinador, ni de la Junta de Coordinación Política, ni del presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Lo que nosotros hemos recibido como exigencia social es precisamente que una persona que tiene una responsabilidad como esta esté alejado de intereses o de influencias partidistas. Lo responsable es tener un procedimiento que nos tome el tiempo debido. Lo que nosotros no queremos hacer es simple y sencillamente mañana hacer comparecencias y comparecer 20 minutos a 32 personas que aspiran a ser fiscales anticorrupción de este país. Sería lo más irresponsable. Nosotros no hablamos de nombres, no estamos vetando a nadie. Simple y sencillamente, como debe ser, definimos perfiles y después ya valoramos a las personas. Y aquí al 15 de diciembre no va a ser. Si no va a ser de aquí al 15 de diciembre, se llevarán el tiempo suficiente y necesario las comisiones para consultar, para analizar, para que exista máxima publicidad. Yo creo que durante el mes de enero podemos contar con un avance. Lo que estamos planteando es que se abra de manera muy amplia el periodo de recepción de los aspirantes para que haya participación de la sociedad civil. Que participe Raúl Cervantes. Sí, claro que sí. Tiene toda la dignidad y tiene toda la capacidad para hacerlo. Pero que se ha evaluado en términos de la realidad jurídica, política y social y de perfil. Que es el perfil, la final. Pero la figura de la Fiscalía es distinta a la de la Procuraduría. Siempre ha sido autonómica.